Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reportaron que abatieron a 850 militares rusos durante el último día de combates. El Estado Mayor del Ejército de Kyub ha señalado que las bajas totales de las fuerzas invasoras ascienden a 127.500, mientras que 3.201 carros de combates, 2.197 sistemas de artillería y 221 sistemas de defensa antiaérea del Kremlin han sido destruidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado este martes haber liquidado a 850 militares de Rusia durante el último día de combates y han elevado a más de 127.000 el total de soldados rusos que han perdido la vida desde el inicio de la invasión, una cifra que contrasta con la facilitada por Moscú que lleva semanas sin actualizar su balance de bajas. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook que desde el estallido del conflicto el 24 de febrero de 2022 han sido liquidados 127.500 militares rusos, mientras que 3.201 carros de combates, 2.197 sistemas de artillería y 221 sistemas de defensa antiaérea rusas han sido destruidos. En esta línea ha manifestado que también han sido destruidos 293 aviones, 284 helicópteros, entre otros. Los datos están siendo actualizados. Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde septiembre cuando el ministro de defensa ruso confirmó la pérdida de 5.937 militares. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sobre todo de toda la parte este europea. Macron y entramos un poco, queda 25 minutos para la apertura del mercado europeo en cómo viene también la jornada asiática. Miren el siguiente gráfico que nos marca el gran protagonista. El Dostoyevsky de la jornada es Macron. El figura en Macron. Es tono irónico, ¿eh? Dice, tras los tanques, ayer se le pregunta, anoche, oye, ¿y los cazas? Y entonces lo que hace Macron es como Manolete. Vamos para acá. Y dice Macron, sí, los podemos mandar. Oye, pero que está diciendo Biden que no. Que está diciendo Biden que son los aviones que hay que mandar a Ucrania, nos pasa lo mismo que los tanques. Lo que pasa es que los tanques eran alemanes, la mayoría. Estos son americanos, de Lockheed Martin. Y le ha dicho ya Biden, incluso ayer, cuando escuchó a Macron, dijo, oye, oiga, que no, que no, que no, que no mandamos cazas. Lo dijo Biden. Pero este va, como dice en el País de las Maravillas, por el campo, no ven la sonrisa, que sí, los podemos mandar. Pero, ¿cómo que los podéis mandar si son americanos? Son estadounidenses, no podéis mandarlos. Pero a este le da igual todo. Ya presionarán a Biden. Y Biden, en el fondo, antes o después, hará como con los alemanes. Bueno, ¿qué dice? Dice, tres condiciones que tienen que darse para que le mandemos los cazas a Ucrania siempre que los pida. Que lo pida Ucrania, punto uno, ya te los ha pedido, uno, un tic. Ahora, ya los tienes, Macron. Que los pida Ucrania. Dos. Debería ser un acto que no suponga una escalada en el conflicto. ¿Perdón? ¿Que le quieren mandar cazas a Ucrania, pero esperas que no sea una escalada en el conflicto? ¿Macrón? Pero, ¿pero qué me estás contando? Es decir, segundo punto. Debería ser un acto... ¿Quién va a calibrar que no haya una escalada en el conflicto? ¿Los mismos de los tanques? No, no había escalada. Están los rusos ahí tan tranquilos. Ahora ven pasar cazas americanos. ¿Pero Macron? Pero, hombre, un armamento que no sea para tocar suelo ruso. Hombre, ya, solo faltaba. Se iban por el aire. ¡Macrón! ¡Que son aviones! ¿Es suelo ruso? ¿O quieres aterrizar ahí? Sino para ayudar al esfuerzo de la resistencia a Ucrania. Pero este hombre, ¿dónde lo han sacado? ¿Y cómo han vuelto a ganar? Pero este hombre, ¿dónde lo han sacado? Una que no suponga una escalada en el conflicto. ¿Y quién lo vas a decidir? ¿Tú? ¿En Alemania, con el G7, en verano, allí todos cantando? ¿Quién lo va a decidir que no es una escalada en el conflicto? Primero, que no sea para tocar suelo ruso. Es decir, que no sea ofensivo. Pero es que hasta el propio Biden ya ha dicho que los cazas. Hombre, defensivos, defensivos, no tienen pinta. Pues bueno, está lo suyo. Y tercero, que la entrega de armamento no debilite la preparación militar francesa. Es decir, no debilite todo lo que tú tienes de arsenal militar. Es decir, que lo quieres tener preparadillo. ¿Para qué? ¿No te estás defendiendo en Ucrania? Ojo al movimiento de Macron. Porque toda la historia de este último año ha venido desde lanza un globo sonda, la opinión pública dice ¡no! Luego sale un avispado, ya tenemos el avispado, que dice, bueno, si se dieran tres condiciones y dice ¡pues esto! Que yo no sabría calificarlo de una manera educada. Dice esto. Y entonces sale el siguiente estadio. Hay que forzar a Biden para que mande los cazas a Ucrania. Entendiendo, además, que como esta era una condición, si se mandan los cazas, es que no es una escalada del conflicto. Por deducción lógica. Oiga, si Macron dice esto, que es un ser, una mente superior, pues vamos a ver que, claro, se habrá cumplido todo. La petición ya la tienen, no es una escalada, no, no. Y es un armamento que no va a tocar el suelo ruso. Y entonces lo explicarán rápido. No, es que van volando. No van a tocar el suelo. Bueno, ya, ¿y el aire ruso? Y luego que la entrega no debilite la preparación militar francesa. Esto es lo mejor del día en este entorno, con Macron haciendo una macronada de las buenas y, sobre todo, poniéndole a Biden un problemón. Y a Lofges Martin, un subidón. Porque ahora mismo Lofges Martin está mirándoles a todos. Debatir. Venga a mis cazas. No puede ser eso, Macron. Si te está diciendo Biden que, además, es tu jefe en todo esto. En todo esto es tu jefe, aunque no te guste. No ponder ley en que ya la ves que no lo parece. Es Biden. Y te está diciendo que no, que no, que no. Que no. Imagínense la cara de Biden ayer en la Casa Blanca viendo las declaraciones de Macron cuando él tenía que salir en la Casa Blanca precisamente a hacer declaraciones de esto. Estaría diciendo, pero ¿qué le ha pasado al francés? 8 y 40. General, en el debate y para dar paso a Fernando Moragón, que es experto en geopolítica especializado en Rusia, en Asia Central y en China. Fernando, dice China que quien más está beneficiando, muy buenas noches, es Estados Unidos. Y ha dicho, literalmente, stop making money. Paren de hacer dinero con la guerra de Ucrania. Bueno, claro, es que China está muy preocupada. Entre otras cosas porque la guerra de Ucrania indirectamente le perjudica. En el momento que Estados Unidos tiene como principal elemento, uno, debilitar y sangrar a Rusia. Y como segundo objetivo, desangrar, desindustrializar y arruinar a Europa, pues como Europa es el gran socio comercial de China, les está haciendo mucho daño. Es decir, que sí, efectivamente. Es decir, que están muy preocupados. Y además, con toda la razón del mundo, porque ven que no hay más que una escalada perpetua y permanente, sobre todo por parte de Occidente. Y esto nos va a llevar, si quieres, ahora lo hablamos, esto nos va a llevar a que al final, muy probablemente, estemos mandando tropas de españoles, de franceses, de alemanes y tal, a la guerra de Ucrania. Todo esto, si no se extiende a otras zonas, como por ejemplo Moldavia, que ya digo, está en una situación muy delicada. Y bueno, esta escalada de Estados Unidos reviene estupendamente. Fernando, al respecto de esto, yo pretendía ser hoy un pelín más optimista. Quiero decir, había visto esto de que Alemania iba a forzar a Zelensky, y a lo mejor, bueno, hemos estado leyendo distintas noticias, viendo algunas intervenciones del canciller Schultz, en fin, que Alemania podía forzar incluso a Zelensky, intentar apretarle para que Ucrania aceptase una paz con Rusia, a saber cuál y cómo. Y se veía también esa parte, ¿no?, en la que Estados Unidos incluso ha reconocido, junto a la propia Unión Europea, que no está enviando armas para que se ataque a territorio ruso, que no es la idea de nada de esto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.